Hola, esto es Voces SJ y yo soy Dani Cuesta. Probablemente alguna vez te has preguntado por qué el cristianismo se expandió de una manera tan rápida por el Imperio Romano. Algunos dicen que fue porque la Iglesia se asoció enseguida con el poder. Esta explicación es falsa. La Iglesia no fue aprobada hasta el año 313 con el Edicto de Milán. Sí, es verdad que en la antigüedad pensamos que del año 1 al 313 da igual, pero piensa en tu vida. Estamos en el año 2019. ¿Qué pasó hace 300 años? Hace 300 años Estados Unidos no existía como país. Hace 300 años en España acababa de empezar a reinar Felipe V. En Francia todavía no se había producido la Revolución Francesa. ¿Verdad que 300 años son muchos años? Pues imagínate ahora esos 300 años llenos de persecución. Desde el primer momento del cristianismo hasta su aprobación, los cristianos fueron perseguidos, expulsados de las sinagogas, expulsados de muchos lugares civiles y asesinados. Y sin embargo, los cristianos siguieron dando testimonio de Jesús, siguieron muriendo por él y siguieron anunciando el Evangelio. ¿Qué pasó ahí? La clave está en el día de Pentecostés, un día en el que decimos que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. ¿Qué es eso del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que pasó? Fíjate, los apóstoles tenían miedo, como tenemos tú y como tengo yo muchas veces, de anunciar a Jesús. Los apóstoles estaban encerrados. Jesús había muerto y les estaban persiguiendo. Y de repente, algo pasó en su interior que les impulsó a salir, a no tener miedo ni siquiera a los que podían quitarles la vida. Anunciar a Jesús. A que el anunciar a Jesús fuera más importante todavía que vivir. Una cosa impresionante. Algo tuvo que pasar dentro de ellos, una fuerza muy grande que no podía venir de ellos, sino que venía de Dios, que les impulsó a salir. Y sin embargo, el Espíritu Santo no es algo que solo pasó en este momento. Es algo que ha pasado en toda la historia de la Iglesia, en toda la historia del cristianismo. En hombres y mujeres que no han tenido miedo a vivir de otra manera. Incluso dentro de la propia Iglesia, a decir que las cosas no son así. A decir a la sociedad que Jesús no querría que viviéramos de esta manera. A decirle a todo el mundo que hay alguien que puede dar sentido a la vida. Que ese alguien es Jesús. La Iglesia está llena de grandes santos que han vivido guiados por esa fuerza del Espíritu Santo. Que empezó el día de Pentecostés y que sigue siendo la que mueve hoy a muchos cristianos. Es a la que estamos llamados a vivir movidos por ella, tanto tú como yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!